La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 707, de ellos 158 son del área de Acoruña, 39 de la de Lugo, 68 de la de Ourense, 28 de la de Pontevedra, 259 del área de Vigo, 135 de la de Santiago y 20 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, tres permanecen en UCI, 27 están en unidades de hospitalización y 677 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 9.991 personas curadas, registrándose 616 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 144.226.